muy bien hola buenos días el día de hoy vamos a tener nuestra práctica de preparación de medios de cultivo vamos a preparar un caldo el caldo se llama lauryl triptosa y bueno vamos a seguir las instrucciones del fabricante pero además nos vamos a basar en lo recomendado por la norma oficial mexicana 210 para una concentración doble y una concentración sencilla entonces bueno este caldo es utilizado para la prueba presuntiva de organismos coliformes para la concentración doble debería de preparar 35.6 gramos de acuerdo a los cálculos que ya elabore del caldo lauryl entonces el siguiente paso es colocar vidrio de reloj charola de pesaje o en este caso un papelito tarar tal y como lo vimos en la práctica anterior de el pesaje y ya que nos marca cero tomamos una espátula una cucharita y con mucho cuidado empezamos a pesar la concentración deseada 35.6 35.5 y creo que hasta ahí le voy a dejar porque si me voy a 35.6 corro el riesgo de pasarme y no es recomendable lo que nos queda en la cucharita no es recomendable regresarlo al frasquito entonces nos quedamos en 35.5 muy bien este va en concentración doble entonces debe de ir en medio litro bueno vamos a hacer primero la concentración sencilla aprovechando que aquí ya tengo la probeta con un litro este va a ser para la concentración sencilla lo primero que debemos hacer es agarrar nuestro vasito de precipitado le vamos a agregar una barra magnética vamos a agregarle aquí ya lo tengo el volumen es de un litro como la práctica que tuvimos previamente le agrego un poco de agua destilada debe de ser agua destilada y con mucho cuidado tomo mi medio de cultivo y lo agrego este papelito ahorita lo podemos lavar para que no quede nada de este residuo después agregamos más agua destilada y nos lo llevamos a la plancha de agitación aquí en la plancha de agitación es calentamiento y agitación no sé si se alcanza a ver pero ya empieza a agitar y esto nos va a ayudar a disolver más rápidamente nuestro medio de cultivo en este caso como es un caldo no es necesario calentarlo se puede calentar levemente nada más para ayudarle a disolverse pero realmente no es necesario calentarlo aquí agregamos la cantidad restante de agua no podemos dejar un poquito más y esta sería la concentración sencilla porque es tal cual como lo marca el fabricante en las instrucciones que están aquí en la parte de atrás vamos a pausar para dar tiempo a que se disuelva completamente y ahorita regresamos muy bien una vez que ya tenemos el medio después de unos minutos que está disuelto voy a tratar de recuperar el poquito o medio de cultivo que quedó en el papelito en el que pesamos con ayuda del agua que queda aquí con mucho cuidado trato de vertir el agua a lo largo del papel y de esa manera aprovechamos todo el medio de cultivo este papelito ya no va a servir ya se puede desechar y lo vamos a dejar hasta ahí queda un poquito más pero lo podemos agregar al final cuando deje de estarse agitando ahora el siguiente paso es hacer la medición del pH el fabricante indica suspenda 35.6 gramos en un litro de agua tal como lo estamos haciendo ahorita agua purificada mezclar bien se puede calentar ligeramente aquí lo tengo a 40 grados calentar ligeramente para disolver completamente el polvo dispense en tubos que contenga viales de fermentación invertidos y luego autoclavear sin embargo primero dice que el pH final tiene que quedar de 6.8 más menos 0.2 y es lo que vamos a hacer ahorita de este lado tenemos un potenciómetro y el potenciómetro en esta parte está su electrodo con mucho cuidado lo vamos a destapar está en una solución que ayuda a que el electrodo no se dañe la parte más sensible del potenciómetro sin lugar a dudas es este electrodo va a ser necesario lavarlo para eso voy a acercar un poco de agua destilada por lo tanto vamos a agregar una pausa más ahorita regresamos muy bien para lavar el electrodo entonces va a ser necesario una sanita de preferencia tiene que ser un papel muy suavecito para que no se dañe un poco de agua destilada que vamos a vertir a lo largo del electrodo de esta manera y luego secamos suavemente casi casi como si fuera una suave caricia nos apoyamos de esta manita para poder acercar el electrodo a nuestro medio de cultivo aquí hay un vórtice muy fuerte este vórtice no es favorable para medir el pH vamos a bajar la agitación bajamos la agitación y vamos a ver qué pH tenemos ahorita en este medio de cultivo para esto colocamos medir y tenemos un pH de 6.86 el fabricante dice que nuestro pH tiene que estar en 6.8 más menos punto 2 por lo tanto está perfecto el pH y no es necesario ajustarlo es importante mencionar que previamente tenemos que verificar con un control que el potenciómetro esté dando la medida correcta y si fuera necesario ajustar el pH podemos utilizar ácido clorhídrico en este caso es al 10% que ya lo teníamos ahí preparado o hidróxido de sodio en este caso es al 20% y podemos utilizar estos popotitos como si fueran pipetas para absorber sin embargo bueno en este caso no fue necesario ajustar el pH de nuestro caldo lauryl triptosa hacemos una pausa para bueno una vez que ya verificamos el pH ahora es necesario limpiar otra vez darle un enjuague a nuestro electrodo de esta manera y de igual manera secarlo suavemente con una caricia y lo volvemos a guardar con mucho cuidado en la solución en este caso tiene parafil para que no se salga la solución el paracil tiene la propiedad de que encajas un poquito la uña y ya queda perfecto muy bien lo colocamos en su posición lo podemos colocar en la posición que consideremos que está más seguro yo creo que va a estar más seguro en esta parte y ahora sí podemos apagarlo y con esto terminamos esta parte pero nos vamos a pausa para ver ahora muy bien entonces ya tenemos aquí un litro de caldo lauril triptosa que está en una concentración sencilla y lo tenemos que dispensar en 100 tubos lleva 10 mililitros cada tubo y cada tubo debe de contener una campana durja o una campana de fermentación y el fundamento de esto es una de las preguntas del cuestionario de esta práctica así que les va a tocar investigar por qué el tubo debe de tener una campana durja el siguiente paso tal y como lo vieron en nuestra práctica anterior de pipeteo es pipetear 10 mililitros de este medio de cultivo en 100 tubos ahorita simplemente lo voy a hacer como una forma demostrativa solo con algunos tubos quizá dos tubos este mismo procedimiento hay que hacerlo 98 veces más y habremos terminado y este medio de cultivo ya con sus tapitas es llevado a la autoclave y esterilizado tal y como se marca por parte del proveedor y como ya todos lo sabemos que son las condiciones adecuadas 15 PSI 15 minutos 121 grados centígrados esto lo veremos en la parte de esterilización con esto terminamos este video de la preparación de medio de cultivo buenas tardes en este pequeño video como parte de la práctica de preparación de medios de cultivo vamos a ver cómo se preparan los agares o los medios sólidos en este caso tenemos el medio de cultivo LIA TCI citrato de Simons y Mio que son utilizados para realizar pruebas bioquímicas de coli de salmonella y de algunos otros microorganismos que después les vamos a mostrar en pruebas bioquímicas y bueno después de hacer lo que ustedes ya conocen empezar el medio de cultivo colocar el agua disolverlo bien ajustar el pH el siguiente paso para los medios que son agares es llevarlos a ebullición para esto se colocan en una plancha de calentamiento y si se dan cuenta tienen una barra magnética esto nos ayuda a que el medio de cultivo o el agar no se vaya a pegar en la parte de abajo del matraz entonces nos permite que se esté todo el tiempo homogenizando y que no se pegue cuando estamos preparando este tipo de medios tenemos que tener cuidado de utilizar un guante para poderlos estar agitando si no tenemos una barra magnética podemos utilizar un guante o también en este caso yo estoy usando una franela que está mojada agito para que no se me vaya a pegar y lo vuelvo a colocar dentro de la plancha de calentamiento en ese caso si tiene una mosquita pero la mosquita no alcanza agitar como debería porque el medio que está en el centro de la plancha es el mío y al citrato de Simmons aunque tiene la mosca no se está homogenizando debidamente porque pues las planchas están elaboradas o están hechas para que nada más sea un medio el que esté en el centro y se puede estar homogenizando como se puede ver en este caso del TSI bueno después de un ratito de estar en la plancha de calentamiento ustedes van a observar que el medio de cultivo deja de tener gránulos y se empieza a cristalizar en este caso en el citrato de Simmons podemos observar que todavía tiene gránulos en esta parte no está cristalizado pero en TSI si se dan cuenta estos ya son gotitas de vapor realmente ya no son gránulos entonces este medio ya está cristalizado solo hay que esperar un poco más para que llegue a ebullición y ya posteriormente se tiene que distribuir en los tubos ese paso también se los voy a mostrar bueno ya han pasado algunos minutos y como se darán cuenta estos medios todavía no llegan al punto de ebullición ya se ven cristalizados pero todavía no llegan al punto de ebullición es importante mencionarles que no todos los medios de cultivo necesitan calentarse o esterilizarse para eso siempre tenemos que ver las instrucciones del fabricante algunos medios de hecho si los calientas o los calientas de más o los esterilizas pues pierden sus propiedades entonces es muy importante siempre observar cuáles son las indicaciones del fabricante adicionalmente les comento que a través de la plancha de calentamiento podremos regular qué tanto queremos que agite la barra magnética y también la temperatura normalmente no es necesario colocar una temperatura demasiado alta a la mitad es suficiente en este caso son 170 grados centígrados en la otra plancha tenemos 203 grados centígrados y tenemos una agitación de 80 revoluciones por minuto en este caso podemos observar como el medio de cultivo TCI es el que se observa aquí ya empieza a ebullir se ve como empiezan a salir burbujas de la parte de abajo y este es el momento de retirarlo de la plancha unos minutos más va a empezar a subirse a través del matraz y es posible que se tire entonces en este momento como ya está ebulliendo ya es posible retirarlo de la plancha el medio lía también está ebulliendo momento de sacarlo rápido de esta plancha y listo este medio ya está los medios TCI y lía ya están fundidos ya ebullieron y ya es momento de dispensarlos en tubos ahorita les vamos a mostrar cómo y ahorita los que faltan por ebullir son el medio mío y el medio citrato de Simons bueno después de unos minutos podemos observar cómo el medio mío ya empezó el proceso de ebullición entonces unos segundos más y ya lo voy a retirar de la placa para evitar que vaya a salirse del matraz y se derrame sobre la placa bueno una vez que ya se tiene el medio de cultivo o el agar en este caso que ha ebullido el siguiente paso es agregar cuatro mililitros en tubos como estos agregarles la tapa y luego hay que pasarlos a esterilizar muy bien chicos nueve de la noche aquí en Cusur después de algunos problemitas técnicos con la esterilizada ya tenemos por fin nuestros medios de cultivo el paso o los pasos que seguimos fueron los siguientes metimos a esterilizar en la autoclave los medios de cultivo que estábamos preparando en el video anterior salieron de ahí en los botes de plástico y el siguiente paso es acomodarlos estos medios de cultivo son medios de cultivo especiales en el caso del medio TSI LIA y citrato de Simons este es el TSI este es el LIA estos moraditos que están aquí y todos estos verdecitos que pueden ver aquí es el citrato de Simons son utilizados para hacer pruebas bioquímicas y es necesario que aún calientes cuando salen del autoclave en cuando los puedes manipular los acomodes de esta manera porque estos agares tienen que gelificar y formar un pico de flauta el pico de flauta es esto que ustedes pueden observar aquí esta parte como que queda el medio de cultivo sobre el tubo esto es el pico de flauta ¿por qué? porque estos medios de cultivo ya que vayamos a las pruebas bioquímicas van a ver que se inoculan de una manera especial esto en cuanto al TSI LIA y citrato de Simons todos estos medios tienen que gelificarse o tienen que enfriarse en esta posición de pico de flauta ahora en cuanto al medio Sim que es otro medio utilizado para hacer pruebas bioquímicas este medio Sim es un medio semisólido y este medio semisólido si se debe de gelificar en una posición vertical como lo pueden observar en estas gradillas muy bien esto en cuanto a los medios de cultivo para bioquímicas pero que pasa con los agares que queremos colocar en las cajas Petri bueno eso lo vamos a ver enseguida muy bien en cuanto a los medios de cultivo que necesitamos en cajas Petri y que también ustedes vieron la preparación en los videos anteriores los tenemos ya previamente aquí en la autoclave después de esterilizarnos te puedes ayudar de un guante en mi caso me gusta mucho usar las franelas húmedas para no quemarte se esterilizan de esta manera este es agar nutritivo y este es agar EMB entonces lo que vamos a hacer ahora el medio de cultivo ya está estéril el siguiente paso es vertirlo en cajas Petri que también estén estériles esto lo vamos a agregar a la campana de flujo laminar ya tengo un video en el que se vierte el medio de cultivo con mecheros pero como ahorita no tenemos un buen funcionamiento del gas vamos a hacerlo en la campana de flujo laminar aquí está la campana de flujo laminar a esta campana a esta campana de flujo laminar previamente se le colocó la luz UV esto debe de ser por 20 minutos aproximadamente bueno primero se limpia con el canal a los 70 pisaditas las paredes y la parte de abajo la parte de arriba no porque ya está el filtro acá posteriormente se le coloca la luz UV de 15 a 20 minutos ya que está completamente limpia es el frente luz blanca y el flujo laminar y ahora si estamos listos para vertir en este espacio los reyes de cultivo lo que nos hace falta son las cajas petri entonces pausamos para ir con las cajas muy bien en este caso ya insertamos aquí cilindros con cajas petri estériles y el siguiente paso voy a usar zanitas para no meter contaminantes a nivel de cultivo aunque está calientesísimo está muy caliente entonces es muy poco probable que se me contamine así de caliente aún así si queremos que ven podemos empapar la zanita de canol y limpiar nuestra nuestra matraz donde previamente colocamos la franela porque las franelas siempre están muy sucias ahora ahora sí todo lo demás lo voy a trabajar dentro de la campana la metodología es sacar las cajas petri introducirlos dentro de la campana y dentro voy a estar vaciando y distribuyendo acomodando mis cajas para que se califiquen porque hasta que no se califiquen las voy a poder guardar en este momento ya no voy a poder hablar porque al momento de hablar puedo estar contaminando mis cajas de medio de cultivo así que ahora sí nada más van a poder observar las cajas de petri se pueden sacar aquí afuera siempre y cuando no se abran si alguna se me abre aquí afuera tendría que desecharla porque ya no estaría estéril que no 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 El papel lo utilizo para que no se me tire el agar y para protegerme porque está muy caliente. El papel lo utilizo para que no se me tire el agar y para que no se me tire el agar. El papel lo utilizo para que no se me tire el agar y para que no se me tire el agar. El papel lo utilizo para que no se me tire el agar y para que no se me tire el agar. Bueno, ¿qué tanto medio de cultivo debo de agregar? Los cálculos normalmente los elaboro para 20 mililitros en cada una de las cajas Petri. Sin embargo, pues puedes tratar de economizar en cuanto se cubra perfectamente la caja Petri, pues puedes dejar de agregar el agar. Te va a quedar una capa más delgadita, pero vas a alcanzar a preparar más ganas Petri. Una vez que ya lo vertí, lo que sigue es al fondo de la campana, los voy a dejar abiertos para que se califiquen más rápido. El cuidado que se tiene que tener es que el agar no debe de tocar la tapa, entonces se tiene que manipular con cuidado para que el agar nunca toque la tapa de la caja Petri. El agar no debe de tocar la caja Petri. El agar no debe de tocar el agar no debe de tocar laquineta. El agar no debe de tocar la caja Petri. mantiene la esterilidad. Tiene un filtro APA que permite que recircule aire estéril. Entonces, entre más profundo trabajemos dentro de la campana, menos riesgo de contaminación tenemos. Si trabajamos aquí afuera, muy probablemente se nos va a contaminar. Como ya no tengo demasiado espacio, voy a volver a vertir, pero ahora lo voy a dejar tapado, no voy a poder abrirlo porque el espacio que tengo dentro de la campana es limitado. Recordemos que las gafas las colocamos para esterilizarlas hacia arriba, ya ahorita que les vamos a colocar en medio del motivo, las tiramos. Si quieres acercamos a las manos para que se pueda ver cómo preparar. La tapa siempre hacia arriba. La tapa siempre hacia arriba. Esto lo podemos dejar calificar así en torre. Si no tenemos suficiente espacio, podemos dejarlo en torre que se califique. Pero antes de utilizarlo, tenemos que secar las cajas para que no les quede vapor en la parte de arriba. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez que se está felificando, ya no tenemos que moverlo hasta que no se felifique completamente. O si liberamos espacio, entonces muy suavemente para que no se generen grumos o como bolitas o olitas arriba de la caja Petri. Para que quede completamente lisa la superficie, tenemos que mantenerlo quieto. Si lo estamos moviendo de un lado para otro, se van a formar como olas y no vamos a poder trabajar sobre la caja Petri. Gracias. 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 Bueno chicos. Como información extra. Como información extra. agrego este pequeño video al cual le subí la velocidad para que no dure tanto. es otra forma de vertir los medios de cultivo sólidos en el caso de las cajas Petri ayudados con mecheros pero tienen que ser mecheros potentes Fisher y que de preferencia tengan siempre su llama o su flama de color azul como se observa ahí. Si se dan cuenta en este caso se esperó que el lagar se enfriara más de manera que se alcanza a manipular con las manos. Si está caliente pero no tan caliente se puede manipular y bueno esta forma es una buena estrategia porque de esta manera logramos que las cajas se gelifiquen más rápido y que no se genere vapor en la tapa de la caja Petri. Prácticamente ahora sí con esta última forma de vertir el lagar en cajas Petri terminamos esta práctica de preparación de medios de cultivo. Gracias. Gracias. Gracias.